Con el objetivo de optimizar el uso de energía y mejorar la imagen urbana del municipio, el 21º Ayuntamiento de Ensenada inició la histórica modernización de luminarias en la zona urbana y rural. De esta manera, Ensenada se convertirá en uno de los municipios más seguros, sustentables y modernos del país. Con un ahorro del 54% de energía eléctrica y la tecnología LED, Ensenada se perfila como un municipio innovador, preocupado por el equilibrio ambiental y la seguridad de todos los ciudadanos. Ensenada Iluminada. Avanzando seguro.